Bienvenidos al mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados. Vamos con noticias de última hora a nivel mundial. Los Estados Unidos en medio de la salud y la economía. El territorio del norte es ya el foco de la epidemia. Mientras Trump le desafía a sostener la economía, los mandatarios locales priorizan la salubridad. ¿En qué finalizará esta esquizofrenia? ¿Le ocasionaría la reelección a Donald Trump? Antes de contestar esas preguntas, los invito también a dejar un comentario en este video, argumentando frente a toda esta información que viene a continuación. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia. Para el presidente Donald Trump de los Estados Unidos no se puede parar y mucho menos por evaluación de un simple virus. La cura no puede ser más que la epidemia, escribió estos días el magnate Trump en Twitter, quien da certeza que un desequilibrio económico podría traer una calamidad peor. El pasado día martes, aterrado ante el aislamiento de ciudades como Nueva York y Ciudad de California, puso fecha margen a los impedimientos sociales. Según él, las cuarentenas deben finalizar antes de la Pascua de Semana Santa, es decir, tienen difícilmente tres semanas para superar la crisis sanitaria. Tenemos que destapar este país, clamó el presidente Donald Trump, quien parece desconocer que los Estados Unidos se transformó en cuestión de horas en el país con más contagios por COVID-19 en la tierra. Hasta el momento, ¿qué opinan ustedes? Voy a leerlos ya mismo en la caja de los comentarios. No olviden también compartir a través de redes sociales para hacer viral esta información. Es importante que esto lo sepa el mundo. Hace unas dos semanas se encontraba lejos de liderar la cuenta. Ante lo que parecía una dificultad lejana y menor, la autoridad recomendó el 14 de marzo de mala actitud, un lapso de 15 días de aislamiento social, pero pocos determinaron la medida y desde aquellas fechas, cuando los Estados Unidos se evaluaba con 6.400 contagiados, la curva se manifestó. Así, en poco de 15 días pasó a tener más de 100.000 infectados por arriba de los datos de Italia, España y China actualmente. Mientras ese lapso, la Casa Blanca se rechazó a tomar decisiones más drásticas para defender la salud de sus compatriotas, por lo que varios dirigentes y alcaldes asignaron la cuarentena en sus regiones. En Nueva York, la ciudad más afectada del país, su alcalde Bill de Blasio abogó contundentemente la estrategia y aisló a la ciudad la semana pasada. El confinamiento total de la capital, el mundo ordenó cierres en toda la nación, confundida por la falta de atención de Trump ante el coronavirus. Aproximadamente 102 millones de estadounidenses se encuentran confinados en sus hogares. Las medidas detuvieron el sistema económico y detuvieron el movimiento de bienes, el gasto y el entretenimiento. Los resultados del confinamiento no se han hecho detener. Esta semana los Estados Unidos confirmó la cifra histórica de 3,3 millones de personas sin trabajo, que de alianza con los expertos seguirá aumentando con las siguientes semanas. Para James Bullard, dirigente de la Reserva Federal, el paro podría lograr el 30% en un par meses, lo que originarse una falencia económica mucho más grande que la recesión de 2008 y 2009. Ante la oscura situación, Trump ha argumentado como de tradición de manera errática e incoherente. Un día afirma que él vio venir la situación antes que cualquiera y al siguiente dice, con el respaldo de bastantes economistas de su alrededor, que un desplome económico sería causar más eliminación y desgracia que la propia epidemia. Pero según algunos representantes, como Neil Steins en The Memo, el mandatario favorecería esa ubicación por circunstancias electorales de cara al mes de noviembre. Trump estaría aprovechando el miedo de aquellos compatriotas más preocupados por perder su posición de vida que sus propias vidas. De salir mala estrategia podría resultar implicado de poner en riesgo la vida de cientos de millones de ciudadanos. El multimillonario de esta nueva hazaña, al vacío en su estado de mayor popularidad, según las cifras, cuando tiene el respaldo de 45% de sus habitantes. Sabe que ningún mandatario ha logrado la reelección con una situación económica tan baja. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden también dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.